Está todo parejo, está todo parejo, hay cosas que por ahí decís, bueno, no, ya se da y no, no se da, los partidos hay que jugarlos, son 90 minutos, 11 contra 11, todos tienen su motivación, todos juegan por algo, en la recta final del torneo también ya llegan el cansancio de un año de competición, no sé, los viajes, hay muchos factores que pueden influir y nada, ojalá que esté mucho nuestro apoyo de nuestra gente en nuestra cancha y podamos brindarnos una linda alegría para todos. A no subestimar a rivales, Enrique, tomando en cuenta que quizá los que están ahí complicados están dando sorpresas en cuanto a resultados y estar concentrados así un poquito para el equipo. Así es, siempre, siempre, siempre tratamos de ser así, nunca hay que relajarse ni darse por hechas las cosas, incluso hay que hacerlas y así que nada, mentalizados, ganadores y bueno, a buscar el tiempo. Ahí en la cima también, Quique, de la tabla de goleadores, te gustaría tal vez quedarte como uno de ellos, más allá del título también, que es el principal objetivo que tienen ustedes. Sería algo lindo, sería algo lindo en lo personal, por el trabajo, pero bueno, vamos a ver si se logra.